Queridos invitados y seguidores de Berlinales, estoy feliz de estar con ustedes, soy Carlos Chatrián, el director artístico del festival. Estoy muy contento de introducir a ustedes Terminal Norte y de introducir a la película Lucrecia Martel y a la protagonista Julieta Lasso. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Es un gusto tener ustedes juntos porque me parece que Terminal Norte es de verdad un trabajo de colaboración. No es solamente una directora que filma una actriz, una cantante, pero hay como algo, eso me parece, no sé si de verdad está así como una colaboración en la escritura de esa película. Entonces quería preguntar algo sobre eso, para empezar. Sí, bueno, yo creo que nunca podré haber hecho esta película si no hubiésemos tenido la experiencia con Juli de reuniones donde, como son la mayoría cantantes y músicas, no me queda otro lugar que no sea el de mirar y escuchar, así que creo que eso fue el disparador y aparte que nos mudamos acá a Salta con Julieta y fue que mientras estábamos sin terminar la casa todavía filmamos eso, así que en medio de lo que es una obra, un desastre y la desorganización, así que estamos recontentos, fue como la inauguración de vivir acá. Y la película es también algo para, yo creo, para los espectadores de Berlín, una descubierta de una manera de hacer música y de hacer también de una forma política música. Entonces quería preguntar a Julieta algo sobre eso, porque es la primera vez que yo escucho la palabra cobleros, eso es una tradición, eso, yo pienso que eso es importante para contextualizar un poco el... Bueno, una de las músicas del territorio del norte argentino, que es donde fue filmado Terminal Norte, tiene la riqueza de la copla y es un lugar del país con una raíz indígena muy fuerte y ese es el canto, viene de ahí. Venir a Salta es muy enriquecedor en ese sentido, yo soy de Buenos Aires y es muy distinto a todo lo que aquí pasa culturalmente, mucho más diverso y bueno, para mí un sueño conocer a Mariana Carrizo, por ejemplo, a Lorena... A todas las artistas que participaron, pero el encuentro con esa música para mí es maravilloso y de alguna manera me siento que fui un poco anfitriona de esa tertulia, que es como le decimos a esas reuniones que hacemos cotidianamente. Y un poco también el deseo era mostrar eso, una fiesta, un encuentro, una tertulia, en este caso muy diversa, que bueno, siempre hace más interesante la fiesta. La dimensión colectiva es algo que es muy fuerte en esa película, porque cuando uno piensa en un documental sobre un cantante, sobre un cantor, piensa en un individuo, dos o tres. Y me parece que aquí, eso es también una pregunta para los dos, porque también algo puede ser de real, pero es algo que la película incorpora, porque hay como una narración que crea pontes entre, hay pontes filmados también, pero crea pontes entre los distintos personajes. Entonces quería hablar un poco sobre esto también. Carlos, mira, nosotros lo primero que tendremos que aclarar es que esto fue hecho para un canal online de la televisión pública, que lo filmamos en cuatro días con dos luces, éramos muy poquitos, y todos lo filmamos acá a la vuelta de la casa. Digo esto porque la verdad que el nivel de preparación para esto fue más que nada la experiencia de que nos conocemos, no con todas las chicas, a Villami la conocimos un poco, la habíamos conocido en algunas marchas, cuando acá en Argentina se estuvo luchando por la ley de legalizar el aborto, entonces, bueno, todas nos habíamos encontrado ahí, nos conocíamos de otros lados, y bueno, un poco en esos días compartimos muchas cosas de encontrarnos y qué sé yo, pero la actividad de que en esta casa, en este lugar se junte gente para cantar o charlar, y la tertulia es frecuente, y me parece que el resultado refleja bastante lo que es una fiesta, ¿no? Que no es, una fiesta va, uno va, viene por distintos lugares, sobre todo cuando es en el campo, ni siquiera tenés que estar confinado en un salón, aparte que no había salón porque estábamos, apenas había agua, así que fue eso, fue compartir, y muchas veces con Juli pensamos que qué privilegio era tener estas chicas conocidas y amigas, y cuánto, qué lindo era que, porque no hay, no es que nos juntamos con gente de un género, ay, que la música que nos gusta, aparte que la verdad es que a nosotros nos gusta toda clase de música, y fue eso, como la felicidad de que cada uno, que vienen de muy distintos zonas de la cultura, conviven felizmente a la gente, eso creo que era lo que más queríamos compartir con el público, porque es raro también la idea de hacer pública una cosa, ese día que nos juntamos con las chicas no fue tan íntimo, digamos, porque había cámaras, estaban esas dos luces, que te digo, pero estaba ese espíritu de satisfacción de estar juntas. Sí, sobre todo que fue, todo esto hecho, ya comenzada la pandemia, entonces, la tertulia cobró como un valor todavía más grande, y de repente, desde tantos meses encerrados, encontrarnos a cantar juntos, a tocar, a tomar un vino, era casi grandioso. Sí, eso es también para nosotros, la idea de preguntar, de extrañar la película en Berlín, es también hay que hacer un poco con eso, porque vivimos dos años en todo el mundo de una manera muy distinta, y puede ser bastante igual en distintos lugares del mundo, y cuando la gente, y vimos muchas películas que se hicieron en la pandemia, pero son películas un poco de ficción, en el sentido que hay una dimensión muy superficial de la pandemia, entonces la pandemia es una casa vacía y un personaje, y lo que me gustaba mucho en nuestro trabajo es de poner una dimensión más real de la pandemia, porque pandemia significa, de una manera real o de una manera simbólica, estar junto con la gente que nosotros queremos, encontrarnos, y eso para nosotros es un diario, lo ponemos junto con otro, de la pandemia, de lo que pasó, uno de los, entre los miles diarios de lo que pasó en esa pandemia, lo que, mi pregunta es sobre la comunidad, porque me parece que eso es algo muy fuerte en Terminal Norte, el título puede pensar algo aislado, pero de verdad la película es sobre una, estar junto, y eso me parece un mensaje muy fuerte. Sí, mira, hay una cosa que, yo la comparto siempre esto con mis alumnos, que es, la fiesta es una estructura narrativa muy particular, donde, si en la fiesta hay un protagonismo exclusivo de alguien, significa que no es muy una fiesta, una fiesta es cuando mucha gente está junta, dispuesta a lo mismo, a pasarla bien, a compartir, a escuchar, a conversar, y no hay una persona ocupándose de llevar y traer la comida, o por lo menos una persona que esté trabajando de eso, tienen de lindo, la fiesta es que se comparten todos los roles, y me parece que fue simplemente ponernos en ese espíritu, que no cuesta nada, porque la verdad que, como tenemos ya, estemos muy entrenada la vida de que venga gente, y nada, y pasarla bien, es mucho más fácil eso, cuando estás así como no confinado en un espacio, acá en Salta fue, la cuarentena fue mucho más, menos estricta que en otras partes, y como nosotros vivimos en las afueras, vivimos a 14 kilómetros, este, también, viste, y esto es algo que te lo digo un poco a raíz de tu pregunta, pero me parece a mí que hay una dimensión del espacio físico, que creo yo que casi la hemos extrañado más que a la gente, simplemente desplazarse, no sé, este, y creo que todo eso confluyó un poco ahí en Central Norte, y no, y sin, en, perdón, Central Norte se llamaba antes, pero le cambiamos el nombre, porque es un equipo de fútbol de acá. Ah, el equipo emblemático de fútbol, exacto. Le pusimos, y como nos habíamos enterado de algunas cosas, de los barras bravas que no nos hicieron mucha gracia, decidimos, este, pasarnos a, a Terminal Norte. Es muy lindo el título, y Terminal Norte es un documental, pero empieza con unas palabras que pueden salir de una novela de, de ficción, o, ciencia ficción también, eso es una, y con imagen, es un film sobre cuerpos, pero las primeras imágenes son muy poéticas, y tiene una relación muy distinta con el tiempo, eso es algo también que relata de la pandemia, creo, no sé. Claro, exacto, sí, bueno, no sé, esa, cómo vivimos temporalmente la pandemia fue rarísima, digamos, para la desorientación de horarios, para la gente que estuvo más encerrada, peor, que te dormís un rato, te levantabas, comes, te volvés, ese desorden, incluso acá en el campo también, ese desorden estaba, cuando se cerraron las actividades, entonces, tenías como unos tiempos más raros para llevar a cabo los trabajos y las cosas. Quería preguntar a Julieta, el tango, cantar el tango en salta, ¿es distinto o es la misma cosa que en porteño? Porque conozco muy poco, pero el tango es muy porteño, entonces. Sí, no, es lo mismo, digamos que el tango es como el folclor en Buenos Aires, es el folclor de Buenos Aires, y la copla es el folclor del norte, del Gran Norte, y para mí es igual cantarlo aquí y cantarlo allá. En el tango se funciona también su la repetición, hay como cosas que se repiten, y sin hablar mucho de la película, pero en la película también hay repetición, como loop, y no sé si eso es parte de una reflexión sobre incorporar la estructura del tango, de la música, la coplera también, en el montaje sobre todo, o fue simplemente una... Fue también lo que nos faltaba mucho material, porque lo filmamos en la época que acá llueve, y tuvimos nuestros problemas con la lluvia, teníamos cuatro días para filmar, imagínate si un día llovía, era un gran lío, así que fue un poco... Pero te voy a decir algo respecto a la repetición, es que en la copla hay una cosa muy hermosa, cuando hacen los encuentros de copleros, que se hacen en distintos lugares, pero hay una muy famosa que se hace en Purmamarca, que es una ciudad de Jujuy, y que van de todas las regiones, y hay gente que por ahí vive en los cerros, bastante aislada, y para esa fecha... ¿Qué fecha es? ¿Me encuentro copleros? En agosto. En agosto, claro, bueno, en agosto es el mes de la Pachamama, dentro de la cultura andina de Sudamérica. Entonces, y hay algo muy lindo que es que hay rondas, ¿no? Nosotros fuimos con Mariana a Carrillo, con la Michu, con casi todas las que estaban en el... Fuimos justo antes de la pandemia... Al último encuentro de copleros, fue el último... Antes de la pandemia. Ah, sí. Pues todavía este año tampoco se pudo hacer. Y es un lugar, un espacio público, donde se juntan todos los copleros, hombres, mujeres, que van a copler, y se hacen rondas, entonces están cantando, y vos te pones como afuera de la ronda, y en algún momento por ahí se abre y te dejan pasar, y empezás a participar. Lo que tiene de interesante es que la copla... Hay frases que las dice primero la coplera casi pedagógicamente, y después se repiten como coro. Y como la copla es algo muy actual, no es un tipo de canto que simplemente se conserva, sino que narra las experiencias actuales de las mujeres, inevitablemente sucede que una dice su copla con algo que tiene que ver con ella, y todas, y todas, y las mujeres y los hombres que estén en esa ronda, repiten eso, también en primera persona. Entonces, es una manera muy rara, a mí por lo menos me llamó mucho la atención eso, de cómo se socializa, se comparte la experiencia personal, cantando. Las demás que yo no sepa cantar copla, no es nuestra especialidad, pero tiene mucho eso. Es un evento, dicho sea de paso, increíble para ahí. Sí, te digo que es una cosa muy regional, y te diría de una música un poco primitiva respecto de cuando fue creada, pero muy moderno, y cuando todo eso sucede junto, es como si fuese una cosa de rave, algo... Una experiencia que estoy segura que si fueran adolescentes urbanos, se volverían locos. Tenemos que ir a Salta en el mes de agosto para... El encuentro de copla. Para nuestra copla. Bueno, el tiempo casi está terminado, y es muy lindo porque pensaba, Lucrecia, tú fuiste en Berlín con la Ciénaga, que se estreñó en Salta, y de nuevo con Terminal Norte, entonces hay una relación entre el noreste de la Argentina y Berlín, no sé si cuando... Bueno, he entendido que esa película es muy pequeña y se hacía de una manera muy rápida, pero se entendía, si había memoria de la experiencia de casi 20 años, más que 20 años de la Ciénaga, y cómo la región ha mutado en ese tiempo. Sí, la verdad que esta experiencia fue bien distinta, ¿no? Porque en la otra, viste, una película de ficción, en sí, como yo trabajo, es todo tan organizado y con tanto desarrollo previo, y el desarrollo previo de esto fueron nuestras reuniones, a lo largo del tiempo que estamos juntas. Así que, te diría que mucho no me acordaba de eso, pero me doy cuenta que ahora la... Esto es una cosa un poco que estos últimos años, quizás justamente el año pasado que reestrenaron la Ciénaga como después de 20 años, una cosa, en un cine se llenó, cosa que no pasó cuando estrené verdaderamente. No, y que ves que, viste, esto es lo interesante de las películas, la música, que son cosas que tienen una vida que es mucho más larga que la del mercado, la de... Son cosas que quedan ahí dando vueltas y como un remanso, y a veces vuelven, como... Siento eso, ahora me siento mucho más, con más reconocimiento que cuando empecé, cuando estrené la película, o sea, siento que las cosas dan vueltas y dan sus giros, y la gente va cambiando, y... Nada, eso, es una experiencia que te transforma y que aleja mucho de toda la fantasía que es el cine en cuanto al festival, y todo ese glamour, ese vuelco que le da el tiempo a las cosas es muy hermoso. Bueno, muchas gracias para compartir algunos pensamientos sobre Terminal Norte, sobre el cine, sobre lo estar junto, y esperamos de poder estar junto muy pronto. Un abrazo desde Berlín. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por invitar a la película. Para nosotros es un honor. Chao. Gracias. Hasta luego.